En 1845, 30 años más tarde, el doctor Thomas George Morton describió esos mismos síntomas como un problema doloroso peculiar en la región del área metatarsiana y le atribuyó el dolor a una biología del cuarto dedo, a la biología metatarsofonágica del cuarto dedo. En ese momento, el tratamiento inicial entonces consistió en extirpar la cabeza del cuarto metatarsiano para el alivio de los síntomas. Hoy en día, nuestra comprensión de esta patología está bien definida y sabemos que es una neuropatía por compresión del nervio interdigital que produce un engrosamiento y una fibrosis del nervio interdigital. Y la histología de las piezas anatómicas resecadas nos han mostrado que se trata de eso, de una fibrosis perineural y no de un tumor del nervio interdigital como también se creía inicialmente. Entonces, recordando un poquito la anatomía, los nervios plantar lateral y medial tienen sus ramas terminales en los nervios digitales plantares. Entonces, el nervio plantar medial da la rama interdigital o digital del primer espacio, segundo y tercer espacio intermetatarsiano. Y el nervio plantar lateral da la rama digital plantar para el cuarto espacio intermetatarsiano. Sin embargo, en el 66% de los casos uno puede encontrar que el tercer espacio intermetatarsiano también está previsto por una rama proveniente del plantar lateral. Lo cual hace que ese nervio de ese espacio sea más grueso y pueda estar más propenso a desarrollar un neuroma de muerto. En cuanto a las teorías con respecto a la etiología del neuroma, pues se han descrito teorías de cambios crónicos por la atracción de ese nervio digital, cambios inflamatorios por glucitis crónica intermetatarsiana adyacente al nervio, compresiones del nervio por el ligamento intermetatarsiano e incluso cambios de isquemia en la basa nervorum que produce una fibrosis perineural. ¿Cómo se presenta el neuroma de Morton? Es de presentación más frecuente en mujeres con una relación de 4 a 1. Generalmente son mujeres entre la cuarta y la sexta década de la vida y refieren dolor plantar en localización del antepie, tipo quemante, como corrientazo. Pueden referir irradiación del dolor hacia los dedos tercero y cuarto, si es el tercer espacio comprometido. También los pacientes pueden referir sensación de crépito, sensación de adormecimiento en los dedos. Los síntomas además se empeoran con el uso de zapatos estrechos. Entonces muchos pacientes nos refieren que cuando están en actividad sienten esa necesidad de retirarse el zapato para aliviar la molestia, los síntomas. Es importante dentro de la anamnesis interrogar por los antecedentes, por diabetes mellitus, por pacientes con cáncer en tratamiento o el dolor contralateral. Porque esto nos puede hacer pensar que se trata de una neuropatía periférica también y no solamente pensar en neuroma de muerto. Recordar que la localización más frecuente es en el tercer espacio intermetatarsiano en el 66% de los casos. En el 32% lo podemos encontrar en el segundo espacio intermetatarsiano y en el 2% en el cuarto espacio. Y una incidencia bilateral en el 21% de los casos. En el examen físico debemos evaluar la presencia de deformidades en los artejos menores, la presencia de hiperqueratosis en la zona metatarsiana, plantar, presencia de verrugas plantares o quistes de inclusión epidérmica que nos hagan un diagnóstico diferencial con el neuroma de muerto. Hay pruebas que nos ayudan a hacer el diagnóstico tales como la compresión del espacio intermetatarsiano que reproduce el dolor o el test de Mulder que se realiza con una compresión axial de las cabezas de los metatarsianos mientras el examinador palpa el espacio comprometido y se puede percibir un crépito al hacer esa compresión. Este test es positivo, pues hay que tener en cuenta que es positivo solo en el 20% de los casos de neuroma de muerto. Entonces, el diagnóstico del neuroma de muerto es clínico. Recordar que el más frecuente en el tercer espacio intermetatarsiano. Y si existen dudas con relación al espacio comprometido, podemos realizar unas pruebas diagnósticas con infiltración de anestésico local para identificar más claramente cuál es el espacio comprometido. Algunas publicaciones cuestionan la utilidad de la resonancia y la ecografía de ultrasonido de uso en todos los casos por su sensibilidad y su especificidad. Y recomiendan su uso para descartar otras patologías metatarsofalángicas como fracturas presidenciales de los metatarsianos o enfermedades degenerativas. Y en estos casos, los estudios inmunológicos nos van a aclarar un poco más el contexto de la patología. Entonces, las radiografías son indispensables para hacer diagnóstico diferencial de enfermedades como la enfermedad de Freiberg, que estamos viendo en esta imagen. La necrosis avascular de la cabeza del segundo metatarsiano, que es la localización más frecuente. Para evaluar, por ejemplo, pacientes que han tenido antecedentes quirúrgicos en el antepie y ahora los vemos con síntomas de Morton. Para evaluar también la longitud de los metatarsianos centrales y la fórmula maestro. Otro examen, la resonancia magnética, nos va a mostrar en las imágenes en T1 lesiones sólidas que son isointensas con respecto al músculo. Acá vemos esta imagen en el tercer espacio intermetatarsiano y en la imagen de abajo, esta zona de acá, que es el espacio comprometido. Y las imágenes en T2 nos pueden ayudar a excluir lesiones líquidas quísticas como los ganglones o la bursitis. Debemos tener en cuenta que la sensibilidad de la resonancia oscila más o menos en el 93% de los casos y la especificidad es más baja, es de 68% de los casos. El ultrasonido, una ecografía del antepie en los tejidos blancos, pues es operador dependiente. Evalúa el espacio intermetatarsiano tanto en el plano axial como sagital y en el examinador le permite con el transductor realizar un test de compresión que puede reproducir el dolor del paciente. En el ultrasonido se observan imágenes hipoicódicas como estas dos que están señaladas en estas fotos. Estas son fotos de pacientes de nuestra consulta. Entonces acá en esta corte vemos que es la cabeza del metatarsiano y la articulación metatarsofalágica. Esta es la grasa plantar y aquí vemos las lesiones hipoicódicas. La sensibilidad del ultrasonido es aproximadamente 98% y la especificidad también es baja, es un 65% de los casos. Entonces la indicación de estas imágenes pasa en un examen clínico no claro y en los casos en los cuales más de un espacio interdigital sea sintomático y queramos evaluarlo más concienzudamente. Este estudio que les muestro evaluó la efectividad del ultrasonido y la resonancia magnética con respecto al diagnóstico quirúrgico y relacionado también con la patología de las piezas anatómicas. Entonces ellos tomaron un grupo de 25 pacientes que tenían diagnóstico de neuromas de Morton, de 24 neuromas. Se realizó tratamiento quirúrgico a través de un abordaje dorsal simple, un único abordaje, explorando tanto el tercer y el segundo espacio intermetatarsiano. Todos estos pacientes tenían tanto resonancia como ultrasonido previo al tratamiento quirúrgico. Y encontraron como conclusiones que la evaluación clínica o el examen clínico era más sensible, específico y tenía un valor predictivo positivo mayor que la resonancia magnética y el ultrasonido. Que la sensibilidad de la resonancia y el ultrasonido eran similares y dependientes del tamaño del neuroma. En general, ultrasonidos, perdón, neuromas de menos de 5 milímetros eran más difícilmente identificables en el ultrasonido. Falsos positivos con ultrasonido en un 11% de casos y con resonancia en un 20% de los casos. Y no encontraron que hubiese una correlación entre el tamaño del neuroma, teniendo como un límite de 6 milímetros, el dolor prequirúrgico o el cambio de los síntomas a nivel posoperatorio. Entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico en los pacientes a los cuales les hacemos diagnóstico de neuroma? Inicialmente, pues se plantea un tratamiento no quirúrgico, también de acuerdo a la evolución de los síntomas. Hay que insistir en el uso de calzados amplios en la zona del antepie, que no hagan mayor compresión en la región donde está localizado el neuroma. El uso de plantillas, ya sea con botón o con barra metatarsiana, pues buscan disminuir la descarga de peso en la zona del dolor. Y la infiltración con corticoide, que es uno de los pilares en el tratamiento no quirúrgico y ha mostrado una resolución del dolor, de los síntomas a largo plazo, pero solamente en el 30% de los casos. Con las infiltraciones, pues debemos tener en cuenta que primero deben hacerse, o es recomendable hacerse por vía dorsal, no plantar. Entonces saben que la piel en la planta del pie es más gruesa y su punción o su infiltración es más dolorosa. Entonces se hace en la zona, desde la zona dorsal. Teniendo en cuenta que no es un procedimiento nocuo, infiltraciones de forma repetida, pues pueden producir efectos secundarios como la atrofia de la grasa plantar, atrofia y cambios o decoloración y cambios en la piel dorsal. Si infiltramos en la articulación puede haber también atrofia y cambios de rupturas en la cápsula articular de las metatarsofalágicas con una consecuente desviación del dedo por esa lesión de la cápsula articular. Este estudio es una revisión sistemática de la literatura que evaluó todas las opciones de tratamiento no quirúrgico del neuroma de Morton. Ellos tomaron 22 estudios después de hacer toda la revisión y los criterios de exclusión e inclusión. Encontraron entonces dentro de los tratamientos revisados la infiltración con corticoides. Evaluaron cinco artículos, cinco estudios, encontrando que tiene un efecto sostenido al año de la infiltración independientemente del tamaño del neuroma. Pero el 50% de pacientes reinciden con síntomas al año de la infiltración y de estos 33% son llevados al tratamiento quirúrgico. Infiltración con alcohol, evaluaron siete estudios entre los cuales no había consenso en cuanto al volumen y la concentración del alcohol infiltrado. Como efectos secundarios a esa infiltración, había un aumento del dolor pos infiltración a un nivel grande, quemaduras o aumento de la fibrosis perineural en los casos de pacientes que después fueron llevados a tratamiento quirúrgico. Inyecciones o infiltraciones con capsaicina, solamente un estudio aleatorizado, que tenía seguimiento a cuatro semanas únicamente con buenos resultados sin relacionar cuántos pacientes terminaban en tratamiento quirúrgico por su infiltración. El uso de ondas de choque, dos estudios con seguimientos cortos y en uno de ellos adicionalmente infiltraban anestesia local previo a las ondas de choque que puede modificar el resultado del estudio. La evaluación por radiofrecuencia, entonces tres estudios, seguimientos cortos de menos de nueve meses y en dos de ellos infiltración simultánea con corticoles. Crioblación, un solo estudio con resultados tempranos buenos, pero también era un grupo de pacientes heterogéneos, neuroma primario y neuromas residuantes. Toxina botulínica, un estudio solamente con resultados buenos tempranos, pero un estudio prospectivo sin un grupo de control y no comentaron nada con relación a la necesidad de cirugía post tratamiento. En la terapia láser, un solo estudio también retrospectivo, en los cuales hacían un tratamiento con láser semanal, encontrando una disminución subjetiva del dolor durante el momento del ultrasonido al realizar presión, que era algo muy subjetivo. Y no comentaron tampoco con relación a la necesidad de cirugía post tratamiento. Y el uso de ortesis, un estudio, el autorizado de ortesis supinadoras o pronadoras con un seguimiento a 30 meses en el cual no encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mejoría del dolor. Entonces, como conclusiones, ellos plantean que la infiltración con coiticoide sigue siendo el pilar del tratamiento no quirúrgico, con buenos resultados en los síntomas del paciente, infiltración con alto col, resultados tempranos buenos, pero cambios del dolor post infiltración y dificultad quirúrgica en los casos que requieran resección por la fibrosis perineural. Radiofrecuencia y criaturación, pues muestran alguna mejoría, pero se requieren estudios de mayor tiempo de evolución. Ondas de choque, toxina botulínica, láser, capsaicina, tienen una evidencia escasa, la cual no permite hacer recomendaciones. Y no hay evidencia que respalde el uso de ortesis, teniendo en cuenta que en este estudio solamente utilizaban ortesis supinadoras o pronadoras, como un realce externo en el retropie o medio pie, y medio pie, perdón, más no eran plantillas como las que recomendamos nosotros con botón o barra metatarsia. Como ustedes ven, hay un amplio espectro y estudios de tratamiento no quirúrgico, todos con resultados probablemente buenos en fases iniciales, pero sin seguimientos largos. Entonces, el tratamiento quirúrgico, pues es el gol estar del tratamiento del neuroma de Morton. Lo podemos hacer a través de abordajes plantares o dorsales. Usualmente es más frecuente la utilización de abordajes dorsales en la resección de neuromas primarios y busca como objetivo no solamente la resección del nervio, sino la sección del ligamento intermetatarsiano que se ha relacionado también con la compresión del nervio. Entonces, aquí vemos unas imágenes clínicas de pacientes nuestros con abordaje dorsal longitudinal que se realiza en el espacio intermetatarsiano. Después de hacer la disección cortante de la grasa dorsal, pues hacemos la sección del ligamento intermetatarsiano. Es de gran utilidad utilizar un espradero, un separador de lámina entre las cabezas de los metatarsianos que permita identificar más claramente las estructuras y ampliar este espacio de trabajo quirúrgico. Cuando hacemos la disección del espacio, podemos hacer una compresión digital en la zona plantar y esto nos va a abultar un poquito más el nervio hacia la zona dorsal y es más fácil de esta forma identificarlo. En la sección entonces, ya después de identificar el neuroma, hacemos una disección hacia las ramas colaterales para la cada dedo y una disección proximal por lo menos un centímetro proximal a la localización del ligamento intermetatarsiano. ¿Y esto por qué? Porque debemos buscar que el cabo del nervio a nivel proximal se retraiga entre la musculatura intrínseca. ¿Por qué? Porque este nervio tiene unas ramificaciones que van hacia la grasa plantar y si la disección es muy distal en esta zona, el cabo proximal puede producirnos posteriormente a un neuroma del muñón del nervio. Estas son piezas anatómicas de las resecciones quirúrgicas. También podemos encontrar estos hallazgos, como se ve en la foto de la izquierda, un neuroma, un engrosamiento del nervio en una localización más distal a nivel de la bifurcación o incluso en los nervios colaterales digitales. A los pacientes que vamos a llevar a cirugía es indispensable explicarles y que ellos conozcan que el nervio tiene como función dar la sensibilidad al espacio interdigital y después de la resección del nervio van a quedar áreas de hipoestesia que pueden localizarse en el espacio interdigital, en la zona plantar o en la zona dorsal incluso y que ellos no tengan una falsa sensibilidad de que la sensibilidad previa alterada se va a recuperar o que no van a tener ni un calendario en cuanto a sensibilidad de la piel. Entonces, el abordaje dorsal tiene satisfactorios en el 85% de los casos, como muestro este estudio de Coffin, menor incidencia de problemas con la herida, nos permite tener una medida con el paciente y tiene complicaciones relacionadas con infección o con leicencia en la cicatriz quirúrgica. El abordaje plantar, entonces está recomendado en cirugías de revisión o cuando tenemos un paciente que tiene lesiones dorsales en la piel y la ventaja que tiene es que nos permite dar una exposición directa del neuroma. O sea, no tenemos, apenas hacemos la incisión y la disección de la grasa plantar pues nos encontramos de frente al neuroma. Esta incisión debe hacerse en la zona intermetatarsiana, en el espacio intermetatarsiana, no localizar la incisión debajo de las cabezas de los metatarsianos porque eso favorece la presencia de molestias con el apoyo sobre la cicatriz quirúrgica. Entonces, estas son imágenes intraoperatorias de un abordaje plantar y como ven ustedes acá, se observa después de la disección de la grasa plantar claramente la presencia del neuroma de muerto. Entonces, esta abordaje plantar ha mostrado resultados similares en la mejoría de los síntomas a largo plazo. Como desventaja tiene pues que retrasa el apoyo inicialmente mientras hay cicatrización de la herida quirúrgica y las complicaciones están más relacionadas con unas cicatrices molestas o hiperkeratósicas que generan incomodidad al apoyo. Este estudio es un experimento prospectivo, autorizado y controlado del abordaje dorsal versus el plantar en el tratamiento quirúrgico de los neuromas primarios. Entonces, hicieron un grupo de 76 pacientes a los cuales le hicieron recepción quirúrgica por vía dorsal a 41 pacientes que fueron operados por un primer cirujano y abordajes plantares en 35 pacientes, son 35 casos operados por un segundo cirujano. Se hizo seguimiento tanto en evaluación clínica como en escalas de satisfacción y escalada para valoración visual del dolor a los 3 y a los 12 meses por los cirujanos tratantes y a los 34 meses en promedio por un cirujano alterno diferente a los tratantes. Encontraron que el dolor disminuyó en el 96% de los pacientes operados por abordaje plantar y en el 97% en los pacientes operados por abordaje dorsal. Hubo mejoría en toda la restricción de las actividades diarias en los dos grupos y no hubo diferencias significativas al final del seguimiento en cuanto a la sensibilidad en la cicatriz. La alteración en la sensibilidad, la hipostesia, la encontraron en el 64% de las evaluaciones prequirúrgicas y solo en el 51% de los pacientes posoperatorios, lo cual hace pensar que los pacientes manejan mejor la pérdida de la sensibilidad cuando el dolor por el neuroma ha mejorado. Las complicaciones, pues tuvieron seis complicaciones en el abordaje dorsal, entre los cuales hubo una falla en el tratamiento por resección arterial en lugar del nervio, una infección de licencia, un paciente con TBP y dos casos de dolor persistente o de residiva en los cuales tuvieron que ser llevados a cirugía nuevamente por abordaje plantar encontrando un caso de neuroma muñón y uno de tejido fibroso. Y en los abordajes plantares, los cinco casos fueron relacionados con la cicatriz, cuatro cicatrices hipertróficas y una reacción de cuerpo extraño. Entonces, como ustedes ven, los resultados son buenos tanto en los dos abordajes con mejoría de los síntomas en proporciones similares. También hay opciones de liberaciones distintas como la liberación viendoscópica, como se ve en la imagen de la derecha, que busca o tiene como objetivo simplemente la sección del nervio, perdón, del ligamento intermetatarsiano sin hacer resección del nervio. Ellos describen que cuando el neuroma es grande y bajo la visualización endoscópica se hace necesaria la resección del nervio, simplemente ampliar el abordaje y hacer la resección de forma convencional. Y otra modalidad de tratamiento quirúrgico es la resección del neuroma a través de una mínima incisión interdigital que permite identificar primero la ramificación del nervio plantar digital y posteriormente irse hacia proximal resecando el nervio pero usualmente no se hace sección del ligamento intermetatarsiano. Las residivas del neuroma memortum pues se encuentran fallas en el 14 a 21% de los tratamientos quirúrgicos. Estas fallas están relacionadas con la recurrencia de los síntomas y se puede producir primero por un diagnóstico incorrecto de neuroma cuando no lo es. Un espacio interdigital operado incorrecto. La no sección del ligamento intermetatarsiano también se ha relacionado con fallas en el tratamiento quirúrgico. Y la sección muy distal del nervio digital plantar produciéndose la presencia de neuromas del muñón del nervio. El tratamiento quirúrgico de las residivas pues ha mostrado mejores resultados cuando se hace por abordaje plantar pero debemos tener en cuenta que los resultados clínicos del tratamiento de las residivas son malos entre el 20 al 40% de los síntomas con persistencia de molestias, con fibrosis de las cicatrices y con dolores similares a los prequirúrgicos. Y eso se debe hablar con los pacientes antes del tratamiento quirúrgico de la residiva. ¿Qué encontramos en las patologías? Pues la patología de los nervios extirpados muestra cambios histológicos de fibrosis perineural, epineural y endoneural. Como vemos acá el aumento de los fibroblastos en esta foto de la microscopía. Cambios vasculares degenerativos y degeneración fibrinoide alrededor del nervio. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que el diagnóstico del neuroma de Morton es eminentemente clínico. En el examen físico que hagamos en el paciente hay que buscar el punto gatillo del dolor distinguiendo entre el dolor del espacio intermetatarsiano y el dolor localizado en las articulaciones metatarsofalángicas. La resección quirúrgica, pues tiene iguales resultados buenos tanto con abordaje dorsal como abordaje lateral. Tener en cuenta una sección proximal amplia del nervio, hablar con el paciente sobre los cuidados locales de la cicatriz porque estos abordajes presentan fibrosis y tumefacción en el área quirúrgica. Entonces, es indispensable la manipulación de la cicatriz, el masaje durante los primeros tres meses de manejo posoperatorio y hablar con los pacientes acerca de la alteración de la sensibilidad posoperatoria para que ellos sepan que ahí van a encontrar alteración o hipostesia en la pliega interdigital o en la zona plantar y dorsal al nivel de la cicatriz. En los exámenes imaginológicos, pues tener en cuenta que la resonancia y la ecografía no son 100% confiables para el diagnóstico y en ocasiones adicionalmente nos pueden generar confusión por los resultados con relación al espacio comprometido. O sea, un paciente con dolor y clínica de neuroma en el tercer espacio le podemos tomar una resonancia y la resonancia es mostrarnos una presencia de un neuroma en el segundo espacio. Entonces, en estos casos es útil hacer una infiltración en el espacio intermetatarsiano doloroso para aclarar la localización del neuroma. Las resonancias pueden mostrar neuromas en el 30% de casos asintomáticos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico se hace clínico y los estudios complementarios nos sirven para hacer diagnósticos diferenciales o aclarar otras patologías también de los espacios intermetatarsianos. Bueno, muchas gracias por su atención y no sé si tengamos preguntas, Tati. Ya estoy acá revisando, doctora. Hay una pregunta del doctor David Borda. Él pregunta que si en el manejo posoperatorio usaba algún tipo de neuromodulador. No, usualmente no utilizo ningún neuromodulador. Ok. Doctora, ¿existe algún abordaje que usted prefiera sobre el otro? Nosotros de rutina en los neuromas primarios utilizamos el abordaje dorsal. Cuando hacemos casos de revisión, generalmente abordaje plantar. Pues también tenemos que plantar la calidad de la piel, ¿no? Ok. ¿Y cuando hace abordaje plantar, ¿le cambia en algo el inicio del apoyo al paciente o las recomendaciones al final en el cuidado posoperatorio? Sí, por eso una desventaja, aunque a largo plazo los resultados son similares en los dos abordajes, la desventaja del abordaje plantar es la limitación del apoyo inicial. Nosotros restringimos el apoyo más o menos 15 a 20 días hasta que haya una cicatrización completa de la herida y podamos hacer el retiro de los puntos. En la hora de plantar, con mayor razón, hay que insistir en la manipulación de la cicatriz y el masaje de esa zona. Ok, doctora. Lucia no tiene una pregunta, levanto la mano. Sí. Profe, ¿cuántas veces los infiltra y si hay algún espacio entre cada infiltración? Usualmente neuromas infiltramos una vez porque el hacer la infiltración primero ayuda también a hacer una prueba terapéutica. En algunos casos encontramos que los síntomas mejoran a largo plazo y lo que ayuda es a distanciar el tratamiento quirúrgico si lo llega a requerir. Rara vez hacemos infusiones repetidas en neuromas porque presentan complicaciones como las que hablamos, la atrofia de la grasa plantar que después puede dejar molestias y dolores con el apoyo y la alteración en la atrofia de la piel a nivel dorsal. Gracias, profe. Hay otra pregunta, yo levanto la mano, pero no sé quién es, es iPhone. Soy yo, Maritza. Ah, hola, Maritza. Buenas tardes. Tú hablaste de residiva y yo pregunto, ¿siempre residiva? ¿Puede pasar que el neuroma aparezca en otro sitio o no puede pasar? Puede pasar que haya presencia de neuromas en otro espacio interdigital. El más frecuente es el tercero, pero puede pasar que haya neuromas en dos espacios interdigitales. Sí, eso sí sé, pero yo hablo en el mismo sitio que tú has operado, siempre residiva. No puede pasar que... No, la residiva que se produce en el espacio intervenido no es una residiva del neuroma porque ya esa sección del nervio se extrae. Lo que se presenta es un neuroma en la zona donde se seccionó el nervio a nivel proximal. Ah, ok. Que empieza a hacer síntomas similares. Por eso la recomendación de hacer la sección en el nervio interdigital bien proximal para que el cabo quede retraído en la musculatura y evitar esa posibilidad de residivo. Ah, ok, doctora. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O comentario? Profe, cuando uno hace la resección ¿no habría necesidad de hacer infiltración de la parte proximal? Perdón, perdóname. Cuando se hace la resección quirúrgica, ¿sí? Sí. ¿No habría necesidad de hacer algún tipo de infiltración del cabo proximal? Pues... No. ¿La resección de los neuromas de Mord? No. Ok. El nervio va a quedar protegido entre la musculatura intrínseca del pie. A ver si, profe. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta para la doctora Montoya? Doctora, pues usted le mencionaba al doctor Borda que claramente pues no tiene ningún papel el manejo neuromodulador en el posoperatorio pero en el preoperatorio antes de ser operados estos pacientes o si se considera pues algún manejo conservador con el uso de plantillas ¿tiene algún papel el uso de pregabalina o alguno de estos otros medicamentos que normalmente usamos en neuropatías periféricas? No, realmente en este caso no tiene mucha utilidad porque estos son sin... Primero son... Recuerden que la patología es una fibrosis perineural y este engrosamiento del nervio por esa fibrosis tiene efectos de compresión por el ligamento intermetatarsiano entonces en estos casos los neuromoduladores no nos van a no nos van a modificar ese factor desencadenante compresivo ¿Sí? Gracias ¿Hay alguna otra duda? Parece que no hay más preguntas doctora Montoya Bueno, muy bien espero que les haya quedado claro Sí, doctora muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Feliz tarde Gracias doctora Que descansen Un abrazo